Estaba el miedo a que no sea como nosotros pretendíamos. El PSG cae eliminado de la Champions, pero ¿qué pasó al final del partido con Leo Messi? No era fácil de jugar ese partido después de empezar perdiendo. ¿Qué percance tuvo el argentino? ¿Qué lamentable comentario tuvo uno de sus rivales hacia la pulga? Las declaraciones de ellos, lo que pasó durante el partido. Bueno chicos, después de la dolorosa eliminación del PSG a manos del Bayern de Múnich, hay una gran decepción como no podía ser de otra manera en el PSG. Es el enésimo tropiezo ya, el enésimo fracaso del equipo en Europa, donde solo ha podido conseguir llegar a una final en la temporada 2019-2020 y a unas semifinales. Y esto ha desembocado en un torbellino de críticas. La realidad es que desde la dirección deportiva no se ha sabido rodear a sus grandes estrellas de un equipo competitivo y compensado y una víctima de todo esto. Ha sido Leo Messi, sin lugar a dudas, el argentino tuvo que escuchar un comentario también bastante lamentable de uno de sus rivales, de un compañero de profesión, que ha demostrado una gran falta de deportividad, no saber ganar y no tener respeto por el mejor jugador de la historia del fútbol. Hablamos de Thomas Müller y es que el jugador del Bayern ya tiene bastantes precedentes de declaraciones después de los partidos despreciando al rival. Lo hizo ya con el FC Barcelona tras el 2-8 y en todas las eliminaciones del equipo culé a manos de los alemanes. Pues bien, como decimos, el jugador de Utón comentó lo siguiente al finalizar el partido después de ser preguntado por el astro argentino. Contra Messi las cosas siempre van bien, a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid. Este fue el desafortunado comentario del alemán. Aunque luego quiso matizar sus palabras con este otro comentario. Tengo el mayor respeto por la actuación de Messi en la Copa del Mundo. Esto fue lo que dijo Müller, que recordemos, fue eliminado con su selección en el Mundial de Catar a las primeras de cambio, viendo luego por televisión como Messi ganó ese Mundial. Un Messi que no tuvo este tipo de palabras tras la eliminación de Alemania en la primera fase en Catar. Y también al finalizar el partido, Leo Messi tuvo un susto en el mismo terreno de juego después de haber pitado el árbitro el final del partido. Y es que el campeón del mundo iba caminando por el campo de juego para dirigirse a los vestuarios. Y en ese momento un sujeto se le acercó. Se trataba de un hincha que venía corriendo a gran velocidad luego de burlar la seguridad del estadio. Al darse cuenta, Messi intentó frenarlo, pero el aficionado se resbaló y cayó al suelo. Inmediatamente se acercaron tres personas de seguridad, tres stewards. Messi en todo momento siguió mirando al hincha, pero lejos estuvo de hacerle algún reproche o algo por el estilo, pese a que acababa de ser eliminado. Incluso uno de los stewards de los guardias de seguridad golpeó la pierna de Messi. Por suerte todo esto no pasó a mayores.